La carretera había sido terminada. Alfonso Pereira fue tratado como un héroe de igual manera el cura. Sin embargo, no se le dio reconocimiento a ninguno de los indios. Hay que conmemorar la ocasión. Hay que hacer un festín en nombre de la Virgen de la Chucara y del señor Alfonso por haber traído el porvenir a nuestra tierra, mediante la carretera. Hemos visto que Cabascango es un indio muy rico. Por lo tanto, él será el prioste este año. ¡Ve, Cabascango! Tú has sido seleccionado como el nuevo prioste de este año. Este es un día especial, así que quiero que traigas toda la comida y la bebida que sea posible. Pero cura, no tengo con qué. Quedaré mal. Si tan solo fuese más barato. No tengo plata. Ayude, Pestaitico. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a rechazar la oferta que te ha dado el mensajero de Dios? Es un insulto. Terribles daños ocurrirán. Por tu culpa, Pagano Infame. ¿Escucharon eso? Es la furia del señor que viene sobre nosotros gracias a ti por tu culpa. Lo peor es que el cura no se equivocaba. La furia de los ríos arrasó con muchos cultivos. Indios, chozas, animales a su paso. La furia de los ríos arrasó. Cabascango es asesinado por sus propios hermanos con tal de calmar la furia de Dios. ¡El cabascango! ¡Sí! ¡Él tiene la culpa por haber provocado la cólera de la corte celestial! ¡Por vos, carajo! ¡Sí! ¡Por vos, carajo! ¿Acaso tengo yo la culpa? ¡Sí, carajo! ¡Toma! ¡Carajo! ¡Toma! ¡Miserable con tal de Dios! ¡Toma! El carretero solo sirvió para enriquecer al terrateniente, a personas adineradas, mientras los indígenas que quedaban se hundían más y más en la pobreza, quedándose con la esperanza que con la cosecha de ese año se les dé los socorros, que eran dos fanegas de granos, que se les daba a cada uno de los indios como regalo después de la cosecha. ¿Qué hay? ¿Qué quieren? Los socorros a mí, tú, muriendo de hambre. Si no, ¿de dónde, pues? Siempre has dado, pues, pachón. Ahora nomás lo quieres. Socorro de maicito para tu estado, si quiera. Socorro. Se acabó esa costumbre, salvaje. Se han creído que soy taita o mama para darles de comer gratis. ¡Carajo! Ya he dicho una y mil veces que no les he de dar. Para eso les pago diez centavos diarios. ¿Qué más quieren? ¡Fuera de aquí! Era tanta el hambre por la codicia del patrón. Alfonso que provocó muertes y los indígenas no se veían en otra posibilidad que robar para sobrevivir. Patrón, el buey pintado se ha muerto. En la loma la encontramos tendido. Parece que ya está varios días porque está apestando. Ahora los indios quieren que como la carne ya está podredita, regale pues a merced. ¿Que les regalen la carne? ¡No estoy loco! Ya mismo haces cavar un hueco profundo y enterrar al buey. Los longos no deben probar jamás ni una miga de carne. ¿Dónde se les dé? ¡Se enseñan! ¡Y estamos fregados! Los indígenas debieron enterrar el buey. Aún con el hambre que tenían. Pero en la noche, cuando no eran vistos por nadie, la robaron para así satisfacer tan aguda hambre reprimida. ¡Kunshi! ¡Ya viene con la carne! ¡Dale de comer al guagua! ¡Tú también ven! ¡Ven, ven, come! Esa carne de buey parece podrida. ¿Pero cuántos días lleva muerto, pues? Una noche nomás. Igual no tenemos que comer. Come, come nomás vos también. Es verdad, Teitamito. Dios le pague. Pero ya en la mañana, la Kunshi se retorcía de dolor. Se había intoxicado. Después de una larga agonía murió. Andrés, inclinando su dolor sobre el rostro de la muerta, sintió como las lágrimas le corrían incontenibles. Mamá, mamita, ¿por qué me dejaste? Música Música ¡Ay, Mikonshi! ¡Ay, Mikonshi! ¡Ay, bonitilla! ¡Ven a desarte con el raporquín! ¡Por qué no vas llevando! ¡Ay, Mikonshi! ¡Sue en tu lecándolo! ¡Ven a desarte con el raporquín! ¡Ven a desarte con el raporquín! para cuyo, alguien coger mi liñita en monte y a la vez a la liñita a mi cuyo bonitilla porque dejando solo oa también llorando está oa también llorando está oa también os creciendo los oros está pobre cuchi tan buena que era la única manera en la que puede entrar al cielo es pagándome 25 mil sucres para un buen entierro 25 mil teitico de donde voy a sacar acaba de morir mi cuchi no tengo nada haga una rebajita bueno supongo que si no paga no tendrá lugar en el cementerio y tendrá que ir al infierno con los pecadores al infierno curita no mi cuchi no al infierno ayúdennos a ver Andrés tienes que sacar de donde quiera la salvación del alma es lo primero y sobre todo la salvación del alma de un ser querido bueno pues curita voy a buscar plata ojalá encontrando andrés buscó durante horas la solución pero la única que encontró fue la de robar una vaca para poder enterrar decentemente a la cuchi pero días después descubrieron su robo y lo condenaron a un castigo público en la plaza del pueblo lanzó lejos al crío de una patada en el estómago que le dejó dando botes sin perder un segundo se tiró sobre el pequeño y le azota con el asial hasta retorcerle como lombriz hasta dejarle desmayado vencido no me peguen ay 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 me duele ahora ya no había nada en esas tierras Pereira la vende a Mr. Chafing a cambio de una gran suma de dinero los indios serán desterrados ¡Adiós!